Vale, pues... Español... Sí... Pero acá me voy a poner hoy gratis Se opone a las 5 de la mañana Pues... Eh... Ari... Pues... Lo que he hecho ha sido... Bueno, lo que he hecho ha sido Cuando he vuelto a leer ¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir Tú y yo tenemos un ritual que celebrar Toma... Póntelo ¿Perteneció a mi hija? Bien... Hoy... Pronunciaré tu nombre, chica Pero... ¿La diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría Si tuvieras una Asistiría toda la aldea Y las matriarcas harían el ritual Pero... Somos parias Aun así... Conservamos los rituales De lo contrario seríamos como los impíos antiguos Que dieron la espalda a la diosa Pero su maldad les condenó Ella... Nos legó las maravillas de la creación Bestias de aire... De agua... De tierra... Y de acero Una cosa es cazar una bestia... Y otra... Cazar una máquina... Debes ser humilde... Y respetar su poder... Ya te lo enseñaré... Y él... Gran matriarca Tirsa... ¿Qué hace ella aquí? ¿Va prohibido realizar el ritual? No, no, no... ¡Levántate! ¡Ya casi es la hora! ¡Claro que sí! ¡Puedes hablar conmigo! ¿Vas a aprender Tir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Pero... Somos paridas... Tú lo elegiste... Y ella... Bueno... Soy gran matriarca, Rost... Bendeciré a quien elija... Pues nos honras... Sí, sí... Ahora ve... A por la declaración... ¡Ya! Oh madre... Precisamos un nombre por el cual sea conocida... Que tu amor le otorgue calor... Así como el sol da calor a todo el planeta... ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloi! ¡Aloi! Y así bendecimos su nombre... ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña... Serás cerca... ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis... Que la criaras... ¡Pero dejando a un lado el afecto! ¡Ya basta! Y tú... Bendecir su nombre como si fuera un honor... Conozco mi deber hacia ellas... Y hacia ti... Estoy aquí... Y allá donde vayas... Voy a seguirte... ¡Ojo! ¡Que me viene con el necesitado! ¡No veas tú las horas que le voy a pegar! ¡Le vamos a pegar a este juego, chicos! ¡Vale! ¡Ya primero! Voy a crear una cosita de captura... ¿Por qué? Pues... ¿Por qué pasa eso? Así que... Un segundo... Un momentito... A ver... Creo que ahora mejor, ¿no? Sí, yo supongo que sí... Supongo que ahora mejor... Espérate... Ahí está... Y voy a quitar las notificaciones... Que no quiero que me molesten... ¡No! ¡El plus no! Todas... Y... Y... Una cosa, ¿no? Si nos vamos a la Store... A la Store... De... De... De Play, obviamente... No va a ser de... Nintendo... Si nos vamos a la Play Home... Tenemos el juego gratis... Sin tener que... Pagar... Y también si... Bueno, hombre... Gratis es sin pagar... También lo tenemos sin... Plus... A mí me da cuenta de tenerlas en Plus o con Plus... Porque yo pago el Plus... Porque si no, no puedo... Jugar... Online... Y si buscamos por aquí... Eh... Esto puede ser... Bueno, no hace falta que lo busque porque está ahí... Veis lo de PS Plus... Un millón... Vale... Si tenéis el Plus... Hasta el... 1 de Mayo... Que opone... Si... Podéis pilaros un millón de... Dólares en el GTA Online... A ver... A ver... Me voy a poner... De momento para ver como es... Y ya si no... Si no me gusta pues... 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 Lo quito... No puedo ponerme nada aquí... No puedo ponerme nada aquí... No puedo ponerme nada de ACB... Porque... Esperate... Va a ver... Va a bajarle... Al 70... Es el primer juego que yo he bajado al 70... Porque normalmente todos los tengo al 100... Pero bueno... ¿Le damos? Venga... ¡Hostias! Se puede jugar nada más... Si vosotros no lo sepas... Y lo subiré... ¡HALOY! 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 ¡Mira! ¡Anda! ¡Mira cuantas vallas! ¡Eres un buen recolector! ¿Verdad pequeño? ¡Ah no! ¡No voy a ver si es muy difícil! ¡Soy gilip... ¡Soy gilipollas! ¡Súper santo que va! ¡Ah no si! ¡Ah! Me acabo de pegar un... Una regla lamentable... ¿Quién es coño? ¿Salo? ¿Y quién es el otro? Bien hecho... Eres un buen chico... Niños... Venid conmigo... Es una paría... Evitémosla... ¡Ahí! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Aquí! Muy! ¡Ah! ¡Oh wow! ¡A la mier... ¿Cómo nos ha matado la niña? Nadie lo sabe ¡Rost! ¡Aquí abajo! ¡Rost! ¡Rost! No me oirá Esto es una Cueva Vale, no me he pasado Eso me sé Vale Vale ¡Ost! No tengo un poco ahí Bueno, bueno Me acostumbraré Me acostumbraré A ver qué hago ¡Ugh! Ok Vamos por aquí ¡Todo bueno! Si no tengo una bandida Tengo que jugarlo Si yo sí Por vos no creo que Parece estrecho Pero puedo pasar ¿Cuál círculo? ¿Cuadrado? ¿Cuál? Cuadrado, vale, es que yo veo un poquito pixelado por la capturadora O sea, espérate, espérate, que no me acordaba del volumen que había puesto yo al sonido Pero realmente veo que está un poco bajo, a ver Vamos a probar Mmm, está bastante bien así creo Voy a bajar también a mi micro porque creo que está muy alto Ahí está, creo que está mejor Vale Ay, ¿por dónde es? Ah, bueno Este juego lo probé por unos minutos en casa al amigo y pues me tengo para que ir Pero no probé mucho el juego porque, digo, si algún día lo tengo en mis manos lo jugaré yo Ya sé, puede ser otra de vosotros Vale, eh, por aquí Deben de ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos Vale, este es realmente, eh, esto Vale De acuerdo Creo que es por aquí no es ni siquiera, pero... Mírala, jajaja, mira Este, ¿qué modo foto esto? ¿Qué? Recuerden que tiene modo foto Tiene modo foto Tiene modo foto Tiene modo foto Parece muy bien ahora, pero con un seguro Bueno hija, pero... Te has caído Bueno hija, pero te has caído Pues es lo que hay Deja, yo atrás también No, en verdad no... Ahora ves que tiene que hacer La chica se ha caído pues... Ah, le toca adelantar ¿Se abre aquí? Creo que no vale ¿No? Ah, coño, escaleas, pues por ahí Si os digo que... Hay algo ahí delante Tiene que ser un poquito más delante Ya que yo el chat no lo uso Porque tengo el botardo Para el chat Pues lo voy a poner así Para quitar esto, para que pueda mejor Y ya está, tía, tengo que ponerlo ¿Qué es esto? ¿Alguien muerto? Ahí hay algo que brilla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso como... como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. No, no, no. No, no. No... No, no. No, no. ¿Como hace esto? Tiene 3, vale Esto me enfoco por lo visto Wow Una puerta metálica, cerrada Quizá el aparato que encontré me ayude ¿Como la abro? Puerta de seguridad Fuertamente protegida Integridad del sello intacta Vale muy bien, pero yo como ¿Como supone calor esto? Creo que será con esto acá Será con esto, no? No Es para escanear Vale, no creo que hablo Más luces No sé 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 ¡Hola! ¡It es negativa pop! ¡Hola a-r-i! ¡It es negativa pop! ¡Lulilove! ¡It es negativa pop! ¡Luli mi lulo! ¡It es negativa pop! ¡Ya estoy aquí a-r-i! ¡It es negativa pop! ¡Cento circunflejo! ¡Cento circunflejo! ¡No! ¡Mejor me... ¡Muy bien! ¡It es negativa pop! ¡Que te he prometido que vendría a-h-a-d-h-h-a-h-s! ¡Mejor me, mejor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te ha saltado algo cuando me has seguido o algo? A ver, a ver. ¿Qué me da curiosidad? A ver, voy a cortar. Ahí está. Veamos. Te he prometido que ven... No, esta no. It es negativa pop. Hola. It es negativa pop. Lulilove. It es negativa pop. W. It es negativa pop. Hey, guys. It es negativa pop. Not like this. It es negativa pop. 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 aquí vale a ver mmm Ustedes esperate que no configuro algo esperate esperate un segundo esto aquí abajo para que me lo pille cuadro de chat por aquí bueno si yo pongo algo a ver A R E H vale vale ya se como tengo que hacer entonces esto viva ahí esta cuatro tareas aquí esta ahora si yo le tengo que pedir perdón si pongo esto aquí le voy a pedir ahí ahora si ahora si que sale perfecto esto y 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 estos lugares están prohibidos al hoy me caí son del mundo metálico qué es eso en tu cara nada lo cogiste ahí abajo no dámelo no no esas cosas son peligrosas no ella no la conseguí que ella no la cogerá bueno si vas a estar escapándote de casa debes aprender a sobrevivir en el exterior ven aloy a casa mañana mismo aprenderás a cazar y 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 que te dejo que te llamo por discos a ver, te dejo a ver si quieres comprar esas formas no me significan coge tu arco deja de murmurarle a ese juguete ahora bajaremos al valle vamos el exterior puede ser peligroso no te separes y haz lo que yo te diga lo se aun tienes rasguños por la caida de ayer asi que empecemos por ahi toma esta bolsa de medicinas y te enseñare como llenarla ves esa planta de ahi es un arbusto medicinal recoge sus vallas y metelas en la bolsa bien ahora cometelas ahi ahi saben amargas pero podrian salvar me cago me cago asi que es grande el mapa todo esto es el mapa todo esto es el puto mapa todo esto es el mapa no me no veas la misa que me voy a pegar aqui coño y encima tengo un dvc ay dios santo ten siempre la bolsa llena de vallas flores y plantas medicinales donde estamos este valle es solo parte del abrazo de la madre el abrazo la tribu nora protege estas tierras y mantiene a raya las maquinas mas peligrosas normalmente rio abajo tiene que haber un rebaño de maquinas y te enseñare como se caza son peligrosas todas las maquinas son peligrosas aloy debes respetar su poder pero estaré a tu lado ah no es que estoy viendo estaba viendo lo guasa por un segundo y me quedo con cara de ehh donde coño estoy yendo me quedo asi aloy viene una maquina agatote y se debe hasta la hierba alta ahi que no te vean no aloy esas maquinas se llaman vigias debes aprender a evitar su mirada si quieres sobrevivir aquí fuera te enseñare escucha bien y haz lo mismo que yo quieta espera a que pase no te levantes no te levantes y sigueme por ese camino hasta la hierba alta no te levantes y sigueme por ese camino hasta la hierba alta ya estoy muy loco lo sabéis por eso funciona Ven, por aquí Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás Y agachada serás más silenciosa que de pie Espera Ah, vale, por ahí Cervecita bonita Vale, pues saltamos nuestro Y yo estoy muy loco, pues voy a... ¡Corre, niña de mierda! ¡Corre! 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 Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ese era el último. Sigamos. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo, viejo? Ok, sí, parece que estás seguro. Muy bien, no te han visto ni oído. No te alejes, la manada estará cerca. Vale, ¿cuál ching va a ir? Vale, ese ching va a ir. Por cierto, sobre Assassin's Creed Origins, entonces un poquito seguir con la serie. ¿Quién es? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo. ¡Ev! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Ev! ¿Dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta a la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. No he entendido muy bien esa parte, pero ok, bueno. Te voy a seguir. Si tú, si usted quiere que yo le siga, yo le subo. No he entendido. Cuéntame mi cámara por la capturadora para que pueda ir. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. ¿Es mejor acercarse sigilosamente? No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Bien, eso es. Mi... Mi boca es... Con esas, Valdra. Sígueme. Ahí está el rebaño. Lo siento por eso. Vale. Hora de lanzar unas rocas. Las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraerlas. Guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. La ayuda, por favor. Espera a mi señal. No, coño, qué se hace de mí. O eso. Bueno, yo voy a poner así. Bueno, así es lo que es. Como ha podido. Yo he hecho lo que es, potidú. Y así se ve mal, lo siento. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Ah, vale, mantengo. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Vale, claro, pero no tengo que tener. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Pero, tío. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Era ahí, ¿no? Ah, coño. ¿Qué es todo? Ah, a tu casa. Aloy, dije que te quedarás quieta. Tendrás que probar de nuevo. ¿En serio? A ver, me muevo para acá. Aloy, arroja una roca cerca de mí. A ver. Señor, señor, señor. Lanza una roca para traer al vigía. Ah, vuelve, vuelve, vuelve. Uh. Lanza una roca para traer al vigía. Lo que no lo he hecho es gilipollas. Lo tiro a otro, si quieres. Perfecto. Ya, ¿no? Ya. Ven, niña, es seguro. Ok. Aunque esto es muy loca, pero ok. Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Bien, ahora, busca tallos de madera del risco de esas plantas. Ah, bueno, bueno. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Se ve bien el juego. Por probar, podrían ponerme así. Y me voy a meter el móvil un segundito para comprobar. Que se esté bien, que se vuelve bien. Está bien, ya me lo que está perdiendo. Se ve de fondo. Vale, vuelve a ser bien, se ve. Puede empezar, ¿eh? ¿Tiene que tener? A ver, a ver. Vale. Vale, sí, 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 se escucha bien. Vale, a ver si se escucha bien. Vale, se escucha bien, se ve bien. Vale, perfecto. Vale, eh, mantén el de uno. Arco. Ah, vale. Bien, nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. ¿Y esto qué coño es? Vale, ahora... Señor, ¿dónde tengo que ir, señor? Vale. No, macho. Aquí, agáchate entre la hierba y no haga ruido. Ok. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador. Si es descuidado, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. ¿Me lo enseñó? ¿Ese juguete? Déjate de tonterías. Ahora acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si carga, prepárate para apartarte. Vale, a ver, me doy un cazador. Voy a darle al ojo, que es lo más fácil. ¡Pum! ¡Sigue así! ¿Puede? ¿Puede irse atrás? ¡Dale! ¡Sigue así! ¡Atra! ¡Es maradísimo! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! ¡Aloy, mantén la distancia! Unidad. ¡Apunta al ojo! Venga, apunta a ver. ¡Qué mil naus que nada! ¡Qué hostia manado, tú! Hoy lo has hecho bien, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué ha sido eso? ¡Ese chico! Por la cena de los valientes. ¡Sígueme, Aloy! ¡Rápido! No puedo, no tengo nada. Vale, voy a seguirlo. Espera, aquí está. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. ¡Que sí! ¡Puedo escabullirme! Eso nada. ¡Haloy! 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 Tengo que ir despacio y sin hacer ruido. Para ayudar con cuidadito. Que no te vean. No pueden verme. Y te es negativa pop. Hola me tenía que ir que me habían llamado XD. Y te es negativa pop. Luli jajaja. Tengo que ver sus frutas. Yo estoy muy loco. Vale, 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 vale. ¿Cuándo va? Vale, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Yo estoy loco, yo estoy loco, yo estoy loco, yo estoy loco. ¿Cómo coño me han visto? Por favor, hola, alguien como me han visto. Ahí está. Hola señor, hola señor. Y te es negativa pop. Se me peta el Twitch. Y te es negativa pop. XD. Y te es negativa pop. Pulgar hacia arriba. Sígueme. ¿Cómo coño me han visto? Vale, ya tengo que volver a llegar hasta allí sin que me vean. Hostia, por favor, bueno. Bueno, sí, yo soy. Hola señor, ¿qué tal? ¿Usted está bien? Yo no, tengo miedo. Venga. Estamos gentil. Me van a ver, hostia, corre. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ese vigión me ha visto. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. KG. Vale la pena el intento. Yo me voy a dar una invitación o la pieza de la cuenta. No? Voy a... Voy a pausar un segundito, ¿vale? Y yo vengo en nada. Voy a hacer una vienda porque tengo un hambre que te mueres. Ahora vengo. ¿Cuánto hotel tengo en el móvil? Bueno, un 40 pico. Queremos estar a 5 y... ¿Cuál me sigue? ¿Cuál me sigue? ¡Ah, no, no! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sí, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver dónde volvió la curva de etcétera. Está bien. Esto no es para jugar. Espera, que la madre la bendiga. A los dos. ¿Chico? Has salvado. Solo que... ¡Chico! Sella tus labios. Los dos son parias. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. Sé cómo ir. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Casi de boca. Casi es para grabar un poco. Sella tus labios. Largo de aquí, sin madre. Hostia. Yo voy a soltar la boca. Ahí lo dejo. Para ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene o no? Niños, alejáos de ahí Volved a coger vallas Está sangrando Déjame ver Aguanta, no te muevas Ya está ¿Por qué? ¿Por qué soy una vaga? Aloy, no es el momento ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho No nos corresponde saberlo Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple ¿Pero lo saben? Aloy, somos parias ¿Cómo puedo hacer que me lo digas? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma Pues cuéntamela Será peligroso ¿Cómo? Deberás entrenar durante años Me da igual ¿Cómo lo hago? Dímelo La prueba El rito de paso de la tribu que se da cada año Si la superas, eres un valiente Pero aquel que gana Las matriarcas le otorgan un don ¿Un don? Sí Lo que quiera el ganador Entonces lo haré Cueste lo que cueste Ganaré la prueba Ya veo Entonces empecemos ya El entrenamiento será duro Y te llevará años ¿Empezamos? Sí Ven Puto amo Puto amo Pono Ya Ahí tú puedes Venga, ahí tú puedes ¿No? Pona Pagaste ¡Vamos! 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 ¡Rost! 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 ¿Dónde está? ¿Dos días antes de la prueba Ibai se larga sin mí? No es propio de él. Encontrado. ¿Dónde se puede eliminar el menaje de las máquinas? ¡Oh, qué tío! Vale, es lo que metes a sobre nosotros. La máquina pequeñita es con el B2. ¡Vuelve! No se mueve el mangas, ¿eh? Se mueve un poco a punto. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? ¡No! ¡No! ¡Qué habría arriba! ¡Mierda! No. ¡Rost! No me lo puedes dar, sí. Ah, ¿cómo? Vale. Hostia. ¿Cómo había? Vamos a pillar lo de la... Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloe, has venido. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloe. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Qué te juegas? ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. ¿O vas a morir? Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar... ...tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloe. Hablaremos de eso luego. Vale. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo. No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. Si tú lo dices... Reuniré las piezas, pero... ...también le haré una visita a Karst. Aloe. Ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. ¿Esto tiene auto guardado? Bueno, igualmente creo que lo voy a dejar por aquí ya porque pues llevo una horita de directo. Y ya me tengo que ir. Sí, una horita. Vale, pues tan chicos. Venga para despedida de YouTube. Así que bueno chicos. Nos vemos en el próximo vídeo que será... ...te los hitos. Porque... Porque, ¿sabes? De lo cual te van a... ...puedo dejar de subir los vídeos. Así que bueno. Eso. Chao.